No sabes nada, Sergio Lagos, mira, me pusieron una mascarilla como la que es la toalla en el estudio. No sabes nada, estoy pero absolutamente entusiasmado, feliz, porque estoy en el front de Canal 13, porque hoy tengo una sorpresa para ti, Sergio, para ti, Angélica, y para todos quienes nos están viendo que suena esta sorpresa más o menos así. Una sorpresa que ha requerido el desplante absoluto de aquí, somos todos en vivo y en directo. Tenemos Jotitas arriba con una cámara aérea, imagínate, hay una cámara allá de arriba, desde las alturas. Tenemos una segunda cámara por acá, está Cevita también transmitiendo. Somos el equipo completo que salió porque queríamos conocerlos a ellos, porque queríamos saber quiénes son, queríamos conocer su arte, queríamos saber realmente su historia. Ellos son Angélica, Sergio, Warriors Dance Crew. Y hoy día nos van a sorprender con su talento, con su arte, pero además con lo que necesitan, porque usted y yo lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar, vamos a conocer a sus integrantes. Está por ejemplo aquí el profe, que es Alex, y lo vamos a conocer un ratito. Buenas. El gruto. Vamos a conocer a la Izzy, que está aquí, lista, dentro de unos segunditos. Buenas. Vamos a conocer, vamos a conocer al Estefi Montetudo. ¿Dónde está la Estefi? Al Estefi. Vamos a conocer a todos ellos. Fantástico. Pero antes, esta es su historia, nos la cuenta Andrés Alarcón Río Secomir. Vamos, Mati. Hola, sí, sí, voy llegando, voy para allá. Ella es Isidora, se define como una joven tímida, una joven callada y poco conversadora. Nerviosismo, timidez, vergüenza e inseguridad. Todas características que marcaban su día. Sí, marcaban en el pasado. Eso, porque la vida de Isidora cambió, luego de conocer su pasión. Un, tres, two. El baile significa para mí muchas cosas. Momento de desestracción, de olvidarme como de mi realidad. También me pasa mucho cuando estoy muy triste de bailo y he terminado llorando mientras bailo. Y no es autodidacta. Ella forma parte de un equipo muy especial. Hola, soy Álex Miranda y acá estamos en la CRIO, en Water Dance CRIO, en Espacio WS. Para integrar este equipo, los requisitos son claros. Responsabilidad, compromiso, lealtad, humildad y pasión. Sí, esos son los requisitos que yo necesito como mínimo para poder pertenecer acá a la familia. Se cobra algo, sí, pero es como lo accesible. La academia tiene más de 50 alumnos, de los cuales 26 clasificaron para representar a Chile en una competencia muy especial. Bueno, nosotros clasificamos a Stage Dance Championship. Es un campeonato que se hace a nivel mundial y nosotros clasificamos para ir a México. Nosotros hemos clasificado en varias ocasiones, en diversos campeonatos, a lo que es a Orlando, a Panamá, a Argentina, a Uruguay y en como dos ocasiones nuevamente a Orlando. Y de todas ellas, nunca hemos podido ir netamente por la situación económica. Y eso es lo que no puede volver a pasar. Ahora, para viajar a Cancún, deben reunir 30 millones de pesos y no han escatimado en esfuerzos para conseguirlo. Mi profe con nosotros ha traído pan para vender. Nosotros igual hemos estado dentro del fiosco para vender a la gente que viene acá a tomar las clases. Cada uno igual va ofreciendo para que la gente compre y poder viajar. Definitivamente no se han quedado con los brazos cruzados y hoy nosotros también nos hacemos parte. Por el profe Alexis, por Isidora, por todos los demás. Por sus sueños, por el sacrificio que hacen cada día, porque lo necesitan, pero también porque lo merecen. ¡Ey! Ustedes, Warrior Dance Crew, son tremendos. ¡Vamos! 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 Son increíbles, son fantásticos, son talentosos, bailan, perdonen la palabra, ¡la roja! Bailan increíbles, se lucen y lo cierto es que queremos conocerlos. Porque además nos hemos enterado de que ha sido un proceso difícil, imagínense. ¿Han clasificado a cuántos campeonatos? Son como 5 o 6 campeonatos. ¿Y a cuántos han podido ir? A ninguno. A ninguno. Eso no puede ser, ¿cierto? No puede ser, no puede volver a pasar. Y precisamente por eso estamos acá, porque tienen que irse y yo creo que lo van a conseguir. ¡A México! ¡Ole! Y Isidora, por ejemplo, es precisamente una de las historias que conocíamos ahí. Isidora, gracias por estar aquí con nosotros. Alex, gracias por presentarnos a tu familia, a tu crew. Y lo cierto es que quiero partir contigo preguntándote, ¿qué te pasa cuando te ves en la tele y te reconoces a ti mismo hablando de repente lo que tú decías que era una falta de personalidad, que era una timidez? Es, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vivo yo? Al lado, más o menos bien y más o menos mal. A ver, dale. Porque a veces me beneficia eso y a veces no, como ahora. ¿Qué has aprendido de este proceso del baile, para ti, para tu personalidad? Me ha ayudado a sacar mucha personalidad y también me ha ayudado a ser más segura de mí misma. Qué importante eso, ¿no? Sí. Para un bailarino es muy importante ser segura de sí misma. Qué importante eso. Y al final, profe, Alex, eso es un poquito de lo que uno no busca quizás, pero se da. Es una recompensa de este sacrificio, ¿no? Exacto. O sea, lo que yo espero que cada bailarín que va a Warrior a tomar clase o cada integrante que está acá logre potenciar y buscar su esencia, buscar su danza, buscar su estilo, su forma de bailar, lo que quiere expresar en realidad como bailarín. Yo como bailarín me gustaría ser así, así y así. Entonces, ok, acá tú vienes a poder desempeñar y desarrollar en tu máximo ese talento tuyo. Qué impresionante, qué importante. Cómo no emocionarse, cómo no empaparse. Intégrese a las filas, por favor. Y quiero hacerle una pregunta a este tremendo equipo. ¿A cuántos de los que están acá les cambió la vida el baile? Mira, mira. Usted levantó la mano primero, voy a pasar para ella. Permiso. Su nombre. Oscar. Oscar, ¿cómo el baile ha cambiado tu vida? El baile me ayudó mucho a desarrollar lo mismo, la personalidad, la inseguridad, el interpretar como todo lo que yo he querido desarrollar en mi persona, como crecimiento personal. Y eso ha ayudado mucho, el baile me ha ayudado mucho a eso. Qué tremendo, qué tremendo. Yo entiendo que tenemos una sorpresa preparada para nuestro público, para todos quienes nos están viendo por la pantalla de Canal 13, pero profesor, yo quiero estar preparado para aquello. Eso va, bailar, Nico. Que existe la posibilidad, por favor, existe la posibilidad, hagamos una especie de calentamiento, una elongación, alguna cosita. Sí, por supuesto, obvio que sí. ¿Te vas a incluir? Bueno, ya. Ah, va a bailar. Usted no guía, vale. Yo te sigo y todos los seguimos. Mati va a bailar. Ok, ok, bien. Vamos a partir con un pasito. Angélica Castro, si tú me pides que baile, yo bailo. Ay, calentamiento, eh. Sí, no, no. Claro que sí. Se lo pides, se lo pides, se lo queremos verlo dando todo aquí, ¿o no? ¿Cómo calentamos entonces? Bien, primero, vamos, mira. Ya, a calentar, a calentar. ¿Cómo calentamos? Bien, mira, calentamos con algo facilito. Un pasito adelante. Este, vamos cruzando. Mira, mira, el Mati, mira, el Mati. Todos en la casa, todos en la casa, atención. En la casa. Muy bien. Mira, le agregó un pasito. Tú. Ya, te pusiste el grisque, ¿no? Ay, ya le pus la agregó, mamá. Eso fue, un pasito, un pasito, fue esta. Oye, yo cuento que lo estoy haciendo estupendo. No, el Mati vas muy bien, ¿eh? Oye, el Mati va muy bien. Eso es, bien. Oye, me estoy relajando. Oye, sí, qué rico. Qué onda, mira, dame onda. Falta la espumante, no más angílido. Dame onda, bien. ¿Una piscolita por eso? Ah, no, eso es como un... Ahora un flow, mira. Estamos mezclando los conceptos. Deslizo y golpeo arriba. Deslizo y golpeo arriba. Eso, o sea, ¿qué te creí? ¿Quieres pasar? Ya, vamos a andar, vamos a andar. ¿Qué onda? A ver, páramé la música. Páramé la música, páramé la música, páramé la música. Quiero hacerte un desafío. ¿Qué tanto confías en tu equipo, en tu crew? Yo meto la mano al fuego por mi crew. Eso. Doy la vida por cada integrante de él. ¿Tú aceptarías que aquí somos todos por las pantallas de Canal 13 hoy? ¿Warrior Dance Crew se presenta en vivo y en directo para todo Chile? Por supuesto, estamos preparados para cualquier desafío. Los Warrior Dance Crew somos Warriors, los guerreros de la danza. ¡Eso! ¡Me gustan, me gustan, me gustan! En vivo en directo, inédito, exclusivo, con un estudio montado afuera. Vamos a conocer el talento de estos tremendos. Así que esperes un ratito porque dicen que se viene bueno. Oye, me estoy prendiendo, me estoy prendiendo. Nos estamos prendiendo acá la doctora Baila, Lucas Baila, Angélica Baila. Está todo el mundo conectado con la energía de Warrior Dance Crew. Dentro de los próximos segundos lo veremos en un despliegue total. Pero a continuación... ¡Suscríbete al canal! 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 a bailar estas calles cemento. Un aplauso para el profe, ¿o no? Impresionante, increíble. Gran labor. ¿Desde hace cuánto tiempo, profe, que esta acción se está desarrollando y cuál es el propósito de todo tu equipo y principalmente de ti, de profesor, que estás a cargo de alguna manera de la formación de todos estos jóvenes? O sea, por ejemplo, lo que acabaste de ver es un trabajo como de tres meses, más o menos, cuatro meses de trabajo. Y con esa presentación los chicos clasificaron a Cancún. ¡Upa! Con su primer lugar, con un excelente puntaje, nada, fabuloso. Bien. ¿Qué hacemos para que lleguen finalmente a Cancún, Mati? Es importante porque, ojo, que Jairo Valdez va a aparecer en cualquier segundo y nos va a activar. Oye, ¿sabes qué? Sí, pero yo quiero felicitar a Alex porque lo que tú haces acá, evidentemente estamos hablando de este campeonato, de este sueño, vamos a darle la exposición al programa, que el que quiera ir apoyándonos, por supuesto, pero acá hay un trabajo mucho más profundo que haces tú, es cambiar realidades. Lo que nos decía ahí una de las niñas, decía, esto me saca de mi realidad, me permite volver a creer en mí, me da seguridad. ¿Cómo te hace a ti sentirte el hecho del día que los ves llegar quizás caminando más tímido, con un tema corporal más hacia adentro, y luego que empiezas con tu clase y los ves, ya, ¿cuándo vamos? Es como, ¿qué pasa contigo con este cambio? A mí me gusta ver la evolución que ha tenido cada bailarín de Warrior, bien, ¿por qué? Porque yo siempre le he instruido a ellos la humildad, le he instruido que la competencia es con ellos mismos, la competencia es sana, que siempre aprendan de su compañero, que todos somos mejor que el otro, todos podemos retribuir del otro. A Cancún van a competir también con otros equipos, más allá de la competencia personal, que sin duda es importante, ¿con qué equipos, de qué países van a tener que enfrentarse? A gran escala compiten alrededor de 14 países, bien, Argentina, Paraguay, Panamá, el mismo México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico. Imagínate la competencia de talla mundial, a la que yo creo, ¡ustedes van a ir! ¿Sí o no? Son tremendos. Oye, vamos a conocer a los chiquillos, vengan para acá, porque al final son ellos, ellos son los protagonistas, ellos son quienes merecen el reconocimiento, junto a los aprendizajes que, por supuesto, le ha hecho su profesor. ¿Por dónde? ¿Por acá? Usted, aquí, Angélica, mira, conozcámosle a ella, la Steffi, ¿cómo está ahí? Bien, gracias. ¿Cómo se siente, Steffi? Muy feliz, es una increíble oportunidad, gracias. Linda, y ver ahí a tus compañeros y ustedes bailando, viste lo que pasó, se cortó la música, cosas que pasan, después siguen, o sea, ¿cómo te sentiste orgullosa de esto? Orgullosísima, bueno, esas son cosas que pasan dentro del mundo del baile, y como buen bailarín uno tiene que continuar, y eso es algo que mis compañeros tienen clarísimo, y feliz, orgullosísima. Quedó en evidencia, lo tuvieron clarísimo. Sergio, ¿a quién tenés tú por ahí? Yo acá estoy con mi colega, a ver, hablemos acerca del paso más arriesgado, de cuál es el momento más importante para ti en la danza, y el que te establece el mayor desafío. ¿Glado? Sí. ¡Ya, me! ¡Ya, me! Pasa, ahí, acá, ahí, adelante, ya, a ver. Ok, ok. ¡Venja, venja, venja! ¡Vamos, venja! ¡Vamos, venja! Tengo miedo de lo que va a hacer. Cuidado, cuidado, algo se nos viene. Creo que me va a doler. Sí, yo espero que no nos duela a nosotros, pero mira, ahí va, venja. Que venga la enfermera, por si acaso, ¿no? Con cuidado, con cuidado, con responsabilidad. Ok, vamos, venja. Tres, dos, uno, ya. Sí, confirmo, me dolió. Sí, dolió. Increíble. ¡Fuerte el aplauso para Venja! Ni siquiera un precalentamiento. No hay una cosita así poca. A mí me gustaría a los de ustedes que quiera decirme, porque son tantos jóvenes que yo los aplaudo a todos, pero quizás alguien que quisiera destacar, ¿en qué creen ustedes que les ha aportado mayormente el hecho de hoy poder tener uno, su equipo, su crew, además, water, dance crew, ¿no se pueden? ¿Qué me decís? Cool. ¿Y en qué les ha ayudado en la vida misma? Porque este baile es tan importante para muchos jóvenes que nos están viendo y que también quieren ese cambio en la vida. ¿Qué nos gustaría decir? ¿Qué es el cambio más grande que vivieron después de ser parte de este crew tan importante, este baile? Vamos a ver. ¡Dale! ¡Vamos! Yo creo que lo más importante pasa en que todos vivimos distintas realidades. Exacto. Entonces pasa que todos al vivir distintas realidades llegamos los fines de semana a darlo todo y eso cambia mucho el chip de todo y podemos seguir adelante y queremos seguir con este desafío y lo que queremos que es llegar a México y representar a Chile. ¡Eso, mamá! En eso yo me parezco mucho al crew porque ellos lo dan todo el fin de semana, yo también. Llega el viernes en la tarde, llega el sábado, yo me entrego por entero, lo doy todo de mí y mucho más. Y cambia tu realidad. Yo también estoy de acuerdo, fíjate, con lo que nos están diciendo los chicos. Lo hablamos ayer en el programa justamente con Sergio de lo que era la salud mental. Lo importante es que en vez de seguir aportando con noticias negativas y contaminándonos, esto es lo que necesitamos. Música, alegría y esperanza también. Yo sé que quiero presentar a alguien. Sergio, ¿quién presentamos a alguien? ¿Quién? Por favor. ¿Quién? ¿Lo conocí la otra vez? Un chato, un chato. ¿Quién? ¡Jairo! ¡Un muy buen chato, un muy buen chato! ¡Jairo! ¡Baila, Jairo, baila! ¡Baila! ¡Baila!